Roberto por el buen camino, mi novela más exitosa, explora las causas y consecuencias de una sociedad social lacerante, actual como el pandillerismo juvenil y la delincuencia. Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud, que nos llegue a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano.